Repartiendo arte porque esa es mi cualidad Te llevo de lo cotidiano a otra realidad Al estado de la incierta forma Territorio en el que habito cuando todos duermen Puedes verme repartiendo... Muy buenas lectores, bienvenidos al primer vídeo de la Biblioteca de Almencilla A nuestro canal Loar es leer El canal con el nombre más difícil de pronunciar de todo YouTube Y te preguntarás, ¿por qué este nombre? Muy fácil, Loar significa alabar la cualidad o las cualidades de alguien Y no se me ocurre una actividad más elogiable que la lectura Con la lectura podemos viajar a través de innumerosos países O vivir la vida de muchas personas Meternos en la piel de otro, ser empáticos Así que, ¿qué mejor forma de hacerlo? Dicho esto, inauguramos con este vídeo el canal de nuestra Biblioteca de Almencilla Donde vamos a intentar, durante todo el año y ojalá los venideros Compartir nuestras experiencias lectoras Fue en el verano de 1994, hace ahora más de seis años Cuando oí hablar por primera vez del fusilamiento de Rafael Sánchez Mazas Tres cosas acababan de ocurrirme por entonces La primera es que mi padre había muerto La segunda es que mi mujer me había abandonado La tercera es que yo había abandonado mi carrera de escritor Miento, la verdad es que de esas tres cosas Las dos primeras son exactas, exactísimas No así la tercera En realidad, mi carrera de escritor no había acabado de arrancar nunca Así que difícilmente podía abandonarla Acabas de escuchar el inicio de la primera novela que vamos a compartir Se trata de Soldado de Salamina Del escritor Javier Cercas Es cierto que no se trata de una novela juvenil Pero su vocabulario es asequible Y cuenta una historia que nos enganchará desde la primera página La novela está ambientada en la guerra civil española Por lo que así puedes aprender de paso algo de historia Además se trata de una metanovela Es decir, una novela dentro de otra novela Vaya lío, ¿eh? Bueno, no te preocupes, ahora te explico El caso es que además El periodista que está escribiendo la novela Aquí dentro Se llama igual que su autor Javier Cercas El protagonista de esta novela También está basado en un personaje de la vida real Que se llamó Rafael Sánchez Mazas Y fue el líder de la falange española en los años 30 Fue también poeta y ministro Y además, padre del famoso escritor Rafael Sánchez Ferlosio Que escribió la novela El Jarama Que veréis en cuarto de esos, por cierto Y será obligatoria también en eso y bachillerato No su lectura Pero sí entrará dentro de temario Bien, pues Rafael Sánchez Mata Fue enviado a ser ejecutado Cuando se estaba terminando la guerra civil Junto a varias personas Y decenas de franquistas En un fuselamiento que se llamaba masivo Pero como la guerra civil estaba acabando Y el bando republicano tenía que salir corriendo ya Pues consiguió escapar en el caos que se montó Las balas solo lograron rozar su ropa Y corrió, corrió y se escondió por el bosque Desde su refugio Escuchó las pisadas de un soldado Y los ladridos feroces de los perros Que estaban muy furiosos por encontrarlos Entonces Se dio la vuelta Y se topó con la mirada De un soldado ¿Estás por ahí? Se escuchó de fondo Se quedaron mirándose a los ojos unos segundos Que parecieron años Y el soldado Si dejas de mirarle Exclamó Aquí no hay nadie Y lo dejó escapar Esta anécdota tan increíble Llega a los oídos del periodista Javier Cerca Que como decimos Está en declive personal Y su carrera periodística Y como autor de novelas Y comienza a investigar sobre la vida De este tal Sánchez Maza Y emprenderá una búsqueda Para saber quién fue Cómo sobrevivió en el bosque Y qué pasó, qué fue de él Y además comenzará a buscar a el soldado Aquel que le salvó la vida ¿Lo conseguirá? Hasta aquí puedo leer sin hacer spoiler Pero no quiero irme sin recomendaros Por supuesto la película Que se grabó en 2003 Una película española Que lleva el mismo nombre En nombre que la novela Soldados de Salamina Personalmente me encanta comparar Películas y series Que vengan de un libro Y decidir cuál me ha gustado más En este caso he de decirlo Que no, no lo tengo muy claro La verdad es que el libro me encantó Una preciosidad Pero la película Tiene una banda sonora Que le aporta un plus Muy difícil de superar Su principal canción es Suspiros de España Que se trata de un paso doble Del principio del siglo XX Que se popularizó muchísimo Durante la guerra civil Momento en el que se le puso letra Antes solo existía la melodía Os dejo un poco para que lo escuchéis El libro, como sabéis Lo tenéis disponible En nuestra biblioteca de Almencilla Y podéis venir a hacer vuestros préstamos Durante el recreo Siempre estará aquí La compañera Beli para atenderos Además, os animamos desde aquí A editar vuestros propios vídeos Para que nos recomendéis Las lecturas que vosotros creáis Ya sabéis que os esperamos aquí En toda esta biblioteca Para que voceéis por sus estanterías Y hablar sobre lo que más nos gusta Nuestras lecturas Por cierto, si hay alguna Que no veas aquí Recomiéndanosla A ver si podemos hacer algo Y adquirirla para nuestro instituto Este curso, por cierto Están entrando muchas novedades Y os animo a descubrirla Y nada más Un saludo Y lee mucho Al estado de la incierta forma Territorio en el que habito Cuando todos duermen Puedes verme repartiendo arte